Ya lo saqué, bueno, un poquitito, mi perro esperándome, tiene frío, tiene frío, tiene frío, tiene frío, tiene frío papi, está la confinción para la casa, oye, yo quería para allá sacarlos para afuera, así porque chachonera, le hice un camino a ella, ahora salen a la comida, el agua, porque es nieve, y tengo que venir a echarle agua, está friza, pero yo subo los perros ahora y salgo otra vez, y le he hecho agua caliente al hielo y ya, la pantera está por ahí atrás, porque ella quiere uno de los gallos, ¡Parte! Ven para acá, ¿cómo tú estás? Ven para acá, escondí ahí a ver si coge uno de los gallos, ¿qué te pasa? ¿Y a ti qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí, nos vamos a ver, nos vamos a ver, ahí están los gallos, va, tranquilón, ya le hice el espacio, ya me voy, ok, imagínate, salte ya, camina, no bajes tras para allá, oye, ay, cállate, Bueno, ya están afuera, ahora pueden, o sea, esos dos se pasan peleando, esos dos, el Bowser y el otro no sé cuál es, el negro completo, entonces, Sonny es el otro, el rubio, el Bowser es este, el negro y el rojo, o sea, la blanca, y las tres gallinas que están allá atrás, Pero anyway, ya, o sea, le hice el, 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 la entradita ahí de ellos para acá, para que comen y qué sé yo, y ya, Ahora vengo otra vez, bueno, vengo y me voy, ay, porque tú me empuja, tú, Voy para allá, ¿verdad? Y hasta que monté este teléfono, no se me vaya a caer aquí en la nieve, ahí sí que, ¡Ay, mira el espejito, güey, se ha abusado, ¿verdad? Enji, me hay que tener en la cara, para que morderle las piernas, que las tiene frías, me imagino, ella, Enji, me hay que estar comiendo nieve, que te va a toser, Pues, me hay que estar comiendo tanta nieve, loco, que te va a joder, Mira, ve, te lo dije, ¿viste? Tú no haces caso, te lo dije, pega a toser, Pues tú la nieve que come, Este es como el que fue de otro hijito mío, y a la boca de esta pantera loca también, Cómete, a mí, cómete tú la nieve, tú también, ¡Ay! ¡Qué ruta desconocida tengo yo, muchacho, es que ese nombre me quedó a fuego! ¡Ay! ¡Qué lindo se ve, apropia, eh! No hay remodelaciones, heavy beauty, pero eso no es nada, Feliz, gracias a Dios, Bueno, Corillo, ya, Está hecho lo de hoy se hizo, lo de mañana, pues, se hace mañana, Nos vemos, Corillo. Linda, Tú Y 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